¿Qué son los capitulares del Códice de Santo Martín? ¿Qué son los capitulares del Códice de Santo Martín? ¿Qué son los capitulares del Códice de Santo Martín? ¿Qué son los capitanes 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 de Santo Martín? también que está en el techo y es enorme esto es enorme en realidad es un techo enorme con el fantocrata y esto esto y esto está en el mismo en el techo luego estas estas dos son caballeros de la orden de Santiago que es una orden de caballería española y se se encargaban de custodiar el camino, los peregrinos de los maleantes tienen un libro de su orden en la que aparecen tienen mogollón de páginas que aparecen todos los caballeros con su escudo, con su nombre y luego en esto hay una cosa muy curiosa también los caballeros que eran muy ricos ocupan una página entera del libro y los que eran un poco menos ricos van dos en la misma página y los que eran más pobres aparecen cuatro entonces es como como ahora tienes dinero haces un anuncio grande no tienes dinero pues un anuncio más pequeñito entonces pues son muy curiosos y eso es gente que existió vienen sus nombres y sus escudos luego este es un cruzador rezando me gusta el gesto este me gusta el gesto incluso el caballo incluso el caballo da la sensación de que está de que está rezando cuando se van a las cruzadas y este este es muy curioso porque es una página completa de un libro de caballería el caballero de Odojifar se llama y es el primer libro de caballería escrito en castellano castellano antiguo entonces es una página con todo el texto y bueno el detalle del dibujo es impresionante porque se ve una batalla luego la perspectiva es única porque hay un caballero por aquí que es tan grande casi como la como la tienda de campaña que tienen y bueno la altura del castillo pues casi se pueden tocar entre ellos o sea tiene una perspectiva muy curiosa muy graciosa y los colores que son muy muy alegres muy bonitos estos estos cinco son del Beato de Líbano entonces bueno esto está basado todo en el Apocalipsis de San Juan del Nuevo Testamento entonces son imágenes de algunos en algunas es la página completa en estas tres yo creo que es la página completa y este ya no me acuerdo pero yo creo que algo de texto debía tener y solo cogí la solo cogí la imagen y luego aquel este este también es una este ocupa dos páginas en realidad ocupa dos páginas es tal cual pero diría de quito por aquí también es del Apocalipsis de San Juan y en este es un ejemplo de como sin escribir ni una palabra contaban una historia entonces yo la historia me acuerdo relativamente pero os la puedo contar se titula La mujer vestida de sol que es esta esta es la mujer vestida de sol que tiene estos aunque parecen flores son estrellas entonces tiene dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez dos estrellas con su cabeza y el sol y era una mujer que estaba a punto de dar a luz entonces estaban gritando del dolor si, si esto viene tal cual viene tal cual en el Apocalipsis está esperando para nacer entonces la bestia la estaba oyendo y estaba esperando para comérselo ella estaba esperando para comérselo entonces es una bestia con siete cabezas que estaba ahí mientras con la cola estaba dando coletazos en el firmamento y arrastraba las estrellas y las tiraba para abajo entonces entonces Dios quiso proteger a la mujer entonces le puso unas alas se la llevó al desierto y la aisló para protegerla y mientras mandó a los ángeles para que lucharan contra contra la bestia pero la bestia vio a la mujer allí y entonces dice no, no yo me la voy a comer empezó a soltar agua por la boca para hacer como un riacholo y yo creo que arrastrarla para cuando naciera el niño pero bueno al final vencen a la bestia por aquí se ven ángeles muertos ahí de la lucha y aquí se ve a la bestia ya encadenada ya está ahí encadenada y luego nace el niño está Dios el ángel la mujer que tiene las alas y el niño y ya están ahí todos a salvo entonces es una historia que se puede leer perfectamente o sea mejor contada que yo en el Nuevo Testamento y se titula así la mujer vestido de sol que es como contaban con dibujos todo en la historia sí eso es eso es esto ya os comenté que es el pantocrato de 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 morfos que es San Juan San Marcos San Lucas y San Mateo cada uno con su con su forma Dios en majestad y y nada y luego este es otro otro pantocrato que también es precioso que es de Ribes en Cataluña está un baletín es el resto que conservan es un que está sobre madera y yo pinte tal cual el resto que conservan se ve que está cortado por aquí por aquí por aquí también falta y bueno más o menos incluye que es simétrico pero es lo que es lo que y eso es lo que he traído muy bien un aplauso de la verdad bueno y comentar que tenemos un listado con todas las obras si a mí me está interesado y tal pues sí y luego tienes un página web tienes un página web que tiene muchos de los proyectos y tengo claro traje una pequeña muestra una pequeña muestra de lo que tengo pero bueno yo creo que es representativa porque es un poquito que un poquito todo